Este apartamento son dos cuartos, dos baños de 1997, este es el área total, están en unidades muy bonitas cerradas, tiene su propia zona verde, tiene carpeta, tiene una nave privada, están pidiendo 90 mil dólares por él, tiene dos cuartos, dos baños, tiene su closet, tiene una piscina comunal, muy bonito, llame a Sergio Jaramillo, está en el primer piso, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para ayudarle, para servirle, esta es una piscina comunal, la administración vale menos de 200 a 300, todos estos apartamentos valen de 200 a 300 la administración, llámenos para poder atenderle, apartamentos baratos, muchas gracias.